Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues vamos a empezar a ver cómo conseguir los planos para los barcos, ¿vale? Los rasgos. Y bueno, hoy vamos a ver el primero. Para conseguirlo, pues nos tenemos que venir aquí, al ladito del puerto del bastión de hierro, ¿vale? También al lado más cerca de la atalaya de malo. Ya veis que la atalaya de malo está ahí. Pues aquí tenemos una casita, ¿vale? En las coordenadas 44, 2, 39, 0, ¿vale? Aquí veis que tenemos las espaditas, que hay una acción. Vale, pues entraremos. Aquí tenemos diferentes enemigos, ¿vale? De estos mocos. Vamos a mandarlos a todos. Ya que este evento, pues consiste en eso, ¿no? En matar a todos los enemigos. Ahora vais a ver para qué. ¿Dónde funciona esto? A ver que se me han juntado aquí todos. He visto yo que entraba alguien y digo, me ayudará, pero vamos, se ve que no. Bueno, pues ahora una vez matemos a todos, aparece este, ¿vale? Zindral, el fuego salvaje. Este ya sí, lo veis, es rare. Por aquí entre tantos, pues no nos va a costar mucho. Y bueno, sobre todo ahora que ha empezado el parche, ¿no? Pues ya sabéis que hay gente por todos lados, investigando y tal. Entonces siempre lo más probable es que nos encontremos fácilmente a alguien que nos eche una mano, ¿no? Y más si le dicen, pues cuál es la recompensa que nos vamos a ganar. Y bueno, no es una maravilla, pero vamos, viene bien. Vale, pues aquí lo tenemos, plano de equipo, rompehielos. Vale, pues eso, lo típico, equipillo y tal y cual. Venga, pues ahora abrimos la bolsa. Aquí le tengo, plano de equipo, rompehielos. Dice, se abre paso. Vamos, este objeto inicia una misión. Ya sabéis que es la típica misión que simplemente tenemos que entregar allí en el astillero. Si queréis, vamos para allá y la enseño. Venga. Bueno, simplemente entregarla y ya... Eso digo yo, no vamos a ir, vamos a perder tiempo ahí. Simplemente, pues sí, entregarla y ya nos permitirá comprar, por recursos, este rasgo para nuestros barcos, ¿vale? Para aplicarlo. ¿Qué aporta? Pues eso, que se abre paso por Agualada y crea un camino. Pues en las misiones en las que tengamos que contrarrestar, pues eso, Agualada y tal, este tipo de cosas. Pues esto nos aportará un poquito de... Un extra, no, en la probabilidad de éxito. Así, resumen, ya rápido. Como ya he dicho, aquí entre la atalaya de malo... Vamos, al ladito de la... Iba a decir entre la atalaya de malo y el puerto. Vamos, al lado de la atalaya de malo. ¿Vale? Ahí está el vuelo. Tenemos que esperarnos a que aquí aparezca el evento de las espaditas. Limpiar toda la casa por dentro, todos los enemigos. Y una vez lo hagamos, aparecerá el rare, ¿vale? Si lo matamos, pues ahí está. El plano de equipo rompehielos será nuestro, ¿vale? Venga, pues nada más. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Si es así, ya sabéis, darle a la manita. Y lo que sí, recordad que para estar al tanto de todo, todas las novedades, ahora sobre todo del 6.2, aquí abajo os dejo enlace a WoWPP, donde ahí las vais a poder encontrar. Venga, pues un saludo, a cuidarse, y nos vemos en la próxima. Chao, chao, hasta luego.